La Línea Alejandro Cisniega, director de Cabify México. Gracias por tomarme la llamada. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, hemos estado reportando que después de abordar uno de los taxis de ustedes, esta joven, Mara Castilla, desapareció en Puebla. Ya detuvieron al chofer de Cabify. ¿Ustedes lo pusieron? ¿Ustedes se lo entregaron a las autoridades? Nosotros hemos colaborado con las autoridades desde el viernes, que nos enteramos de este caso. Entregamos toda la información correspondiente al viaje que realizó. Y bueno, estamos en total disposición de seguir colaborando en caso de que sea necesario. Entregaron todos los datos que tenían que ver con él. Me imagino que cuando se sube un taxista a la aplicación, pues entrega un chorro de datos de dónde vive, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes le hacen algún examen, lo verifican, van a su casa a ver si es cierto que ahí vive. Correcto. Nosotros entregamos todos los detalles del viaje que realizó. Y adicional a eso, entregamos el expediente del conductor, que como bien mencionas, incluye documentación relacionada a su proceso de capacitación, los resultados de los exámenes toxicológicos, psicométricos, así como su carta de antecedentes no penales. ¿Ustedes verifican que la información que el conductor les da sea verídica en términos de que vive donde dice que vive, etcétera? Una de las particularidades que tiene nuestro proceso de captación y de capacitación es que todo es presencial. Entonces, nosotros estamos seguros de que la persona que se presenta a nuestras oficinas para realizar esa capacitación es la indicada y no esté otra persona contestando los exámenes por él. ¿Cómo lo hacen? El proceso de capacitación lo hacemos, como te lo mencioné, de manera presencial. Los conductores asisten a nuestras oficinas, nos entregan toda la documentación y, bueno, después pasan algunas horas con nosotros donde les platicamos la historia de Cabify, les presentamos cuáles son los protocolos de servicio, los protocolos de seguridad y, posteriormente, hacemos todos los exámenes. ¿Dirían ustedes que fueron claves en que haya sido detenido este conductor? Mira, la información que nosotros presentamos es del trayecto, ¿no? Desde el momento en el que Mara toma la unidad hasta que el conductor finalice el viaje. No conocemos exactamente toda la información que pueda llegar a tener la Fiscalía, pero, bueno, sí creemos que pudimos aportar información valiosa. ¿Notaron algo raro en ese viaje? Mira, por respeto a la investigación, en este momento no estamos revelando ningún detalle. ¿Hizo otros viajes después de ese? Repito, toda la información relacionada al proceso de investigación no la estamos compartiendo precisamente porque no queremos entorpecer la búsqueda. Oye, me llamó la atención, leí en el voltín, que nunca les había pasado esto en ninguna parte del mundo donde operan. No, este es un hecho aislado. Es la primera vez que nos ocurre en seis años de operación y con muchos millones de viajes realizados. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué es lo que ponen, digamos, como mensaje a sus clientes que pueden empezar a preocuparse y la marca se puede llevar un raspón, etcétera? Bueno, nosotros siempre estamos buscando mejorar nuestros procesos. Entonces, hoy en día seguimos trabajando para poder mejorar el proceso de captación y sobre todo ver de qué manera la tecnología puede ayudarnos a hacer nuestro servicio, un servicio más seguro. Muy bien. Muchísimas gracias por estos minutos y muy buenas noches.